...que tiene que tener una forma, ¿no es cierto? Claro. O capaz que no se hunda, no sé, que ahí están las cosas. Ahí están las cosas, claro. Entonces, vamos a repetir, no solo para los que están aquí presentes, sino que siempre con una preocupación y cariño para quien está participando en la casa. Se mantiene. ¿Cómo logran un disuco con el agua? A. Solo tras comer a un animal grande. Fíjate que por ahí escuchamos que podría ser bastante lógico, sobre todo de parte tuya, dijiste. B. Debes deslagar piedra. También puede ser lógico, raro, pero lógico. Pero es raro. C. Se hunden solo, sin alimento en el estómago. O sea, borraces. Sin alimento en el estómago. Claro, pero son así como que no tienen opción también, por otro lado. Ya, y D. No se hunden. Siempre una parte de su cuerpo está flotando. Y cuando dijo eso, yo me imaginé las películas de Tarzán, los documentales, y dije, yo creo que sea un cocodrilo como que lo he visto así, oye. Bueno, generalmente tienen los ojos, todo su sentido los deja fuera del agua. Yo creo que aquí, así estaba, menos mal. Era 3D. Eso es súper correcto. Somos honestos. Les voy a decir una cosa, porque puede ser que entre ustedes esté la respuesta correcta, o no esté la respuesta correcta, porque dejaron A y B fuera. Exacto. Y lamentablemente ninguno la aceptó. ¡No! ¡No! ¡Come piedra! Es de esperar que alguien en la casa sí lo haya dicho bien. ¿Cuál es la correcta? Y es, comen piedra. ¡Toma! Y con la bola. Que las comas, se tragan piedra. Les voy a explicar. Ya. Se tragan entre 3 kilos, 4 kilos de piedra. ¿Un antorno? Bastante. ¡Tiene! Y los ubican en el medio del estómago, y este sirve el astre, y lo ayuda a hundirse. Lógico. No solamente cumple esa función la piedra, sino que además funciona como un verdadero molino, con contracciones musculares, para poder moler el alimento, que son a veces 7, 8 kilos de carne de un trozo. Utiliza la piedra, no solo hundirse, sino para hacer la digestión. Y recordemos que cuando se come un animal, no necesita botarla, evidentemente que estas se van a ir puliendo, 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 que van a quedar como bolitas. Como una chancadora. Esa la mota, y después traga piedra nueva, nuevamente. Se va a poner un proceso bastante largo en los años. ¿Pero por qué? Si ustedes lo piensan bien, el cocodrilo se traga animales que van con pezuñas, con astas, los cronos, los dientes, todo. Todo lo muele. Todo lo muele. Por eso que un cocodrilo, una pregunta buena también podría haber sido, una pregunta buena también podría haber sido, es que yo le hubiese dicho, ¿cuántas veces en el año come un cocodrilo? Porque no necesariamente come muchas veces. ¿Cuánto come? Puede comer una vez en el año y se acabó. ¿Cuántas veces para comer? Porque si se come un animalito como ese, ¿para qué más? Tiene, pero además tiene reservas. Otra cosa que muchas veces el cocodrilo no es que me quiera extender, sino que, para darles más datos, un cocodrilo, un cocodrilo puede guardar trozos de animal bajo el agua, en cavernas, en oquedades de barro, en uruguayos. Hace como su refri. Exactamente, y permite que se mantengan a una temperatura más o menos helada, más o menos helada. ¿Y no hay posibilidad que venga otro cocodrilo? Sí, por supuesto. Hay robots también. Por supuesto que cuide su territorio, por lo menos. Pero aquí viene un caso curioso. Eso hace que el alimento se ablande, porque esto no está de putrefacción. Ah, por supuesto. Pero el cocodrilo es carroñero, por lo tanto, come también. ¿Le sirve más? Ah, en estado de putrefacción. ¿Te fijas? Nuevamente, la naturaleza ya lo tenía. Y tenemos más preguntas, estamos jugando fácil. Vamos, ahí era otra. Es difícil esto. Lamentablemente, no hubo puntaje. Oye, uno que aprende con el... Oye, uno que aprende con el... Sobre todo la Mayra ha aprendido harto. Yo no tengo ni un punto. Voy perdiendo, me tiene marra. ¿Te tiene mala barra? Me tiene marra. ¿Qué? Es misógino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Iván? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que vean bien la imagen, al igual que yo. Ah, ya. ¿Qué animal es ese? Mira, esta es la gestación de una ballena. Esto es un acto para Dios. Mira, esta es la ballena en la más grande del mundo. Este es un elefante, el mamífero terrestre más grande del mundo. Perfecto. Mira la cría, es un amor. Es un amor. El hipopótamo. Siempre que no logren clonar al mamut, Iván, porque si no sería el segundo más grande. El segundo más grande. Mira el hipopótamo. Bueno, la verdad que todos los animales, como todos los seres vivos en este caso, tienen un momento de gestación. Nosotros tenemos nueve meses, evidentemente, que los animales cambian. Por lo tanto, nosotros hemos mostrado algunos animales aquí. Les voy a preguntar acerca de la duración de la gestación de este animal. Hay uno que es el récord. Ah, cerré. Yo sé cuál es. Entonces, entre estos animales, no otros, entre estos animales, ¿cuál de ellos tiene la gestación más larga que llega a 22 meses? Ya lo tengo ya. ¿Elefante, ballena, hipopótamo o libélula? El hipopótamo. Escucha, creo que la sé, creo que la sé. Ojalá que me vaya bien. Ojalá que me vaya bien. Se va perdiendo, Mayda. Ojalá que me vaya bien. ¿Recordar? Sí. Lamentable, pero te lo debo recordar. Sí, yo creo que... Yo creo que el momento más lindo de la naturaleza, aprovechemos para que piensen un ratito, es el momento de la gestación. Ojalá, hay partos terriblemente que nos llegan a asustar, como por ejemplo el de la jirafa, que la cría cae de 2 metros 10.